Seleuco IV reinó desde el año 187 al año 175 a.C. sobre un reino que consistía en Siria, Mesopotamia, Babilonia y parte de Irán. Fue el segundo hijo y sucesor de Antíoco III el Grande y la reina Laodice III. Fue nombrado heredero de su padre tras la muerte de su hermano mayor Antíoco en el año 193. Seleuco se casó con su hermana de nombre Laodice igual que su madre con quien tuvo tres hijos. Dos hijos varones, el futuro Demetrio I, Antíoco y una hija también llamada Laodice. Durante el preludio de la guerra romano Seleucida, su padre puso a Seleuco a cargo de la colonia restablecida de Lisimaquia. Al estallar la guerra, Seleuco comandó su propia fuerza sitiando sin éxito Pérgamo y tomando la ciudad de Fosea, posteriormente antes de luchar en la batalla de Magnesia junto a su padre. Después de la derrota en Magnesia, Seleuco fue nombrado corregente en el año 189 y los Seleucidas firmaron el Tratado de Apamea con Roma un año después. Como parte del tratado, Seleuco supervisó el suministro de grano y exploradores a las fuerzas romanas. y de Pérgamo durante su campaña contra los Galatas. En el año 187, su padre Antíoco murió después de saquear un templo en Elimais y Seleuco asumió el cargo de Basileo. Renovó una alianza con la liga Akea y casi se unió a la invasión de Galacia por Farnaces I, antes de reconsiderarlo y dar marcha atrás. También sustituyó a su hijo Demetrio en lugar de su hermano Antíoco como rehén en Roma. El 3 de septiembre del año 175, Demetrio fue asesinado por Eliodoro, uno de sus principales burócratas. Las fuentes antiguas no registran un motivo para este acto. Posiblemente fue simple ansia de poder, o posiblemente las fuentes atribuyeron erróneamente la muerte a quien obtuvo más beneficios de ella. Eliodoro asumió el cargo de regente gobernando en nombre de Antíoco, el pequeño hijo de Seleuco IV. Sin embargo, el reinado de Eliodoro como regente fue breve. Meses después, fue reemplazado por Antíoco IV con el apoyo de Pérgamo. En la tradición judeocristiana, en el segundo libro de Macabeos, se analiza a Seleuco IV. En este escrito, Seleuco envió a Eliodoro en una misión de recaudación de impuestos después de escuchar un informe inflado sobre la riqueza de este. Eliodoro intentó asaltar el tesoro del segundo templo en Jerusalén, pero fue repelido por seres angelicales en un milagro. El incidente también se menciona indirectamente en el libro de Daniel, que afirma que Seleuco envió un recaudador de impuestos para mantener el esplendor real. El recaudador también se le conoce como extorsionador. En general, muchas fuentes antiguas retratan a Seleuco IV como una especie de gobernante débil. Según historiadores modernos, esta hostilidad puede no estar justificada por parte de los historiadores antiguos que esperaban que reyes hábiles fueran a la guerra. Seleuco parece haber tenido un periodo de reconstrucción bastante tranquilo, pero manejó astutamente las relaciones con Roma dada la posición inferior en la que se encontraba el imperio Seleucida después de su derrota en la guerra romano-seleucida. Una década de paz daría tiempo al imperio Seleucida para recuperar parte de su fuerza. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.